a los empleados públicos. Y el menor de cinco años que sufrió quemaduras graves durante una sesión de fotos en la playa de Lurín fue dado de alta, permaneció 34 días hospitalizado en la subunidad de quemados del Instituto Nacional de Salud del Niño en San Borja. Afortunadamente la evolución del niño fue favorable y con ayuda del personal médico especializado logró recuperarse. Durante este proceso fue sometido a cuatro cirugías y posteriormente a terapias y un régimen nutricional especial. Una muy buena noticia para este pequeño de cinco años que esperemos vuelva a las habituales andanzas que como niño siempre es costumbre. Ahí vemos justamente cómo es saludado por el personal de esta institución y de sus familiares. Y en otras informaciones...